Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos al concejal del MAS, el señor Joel, referirse a Evo Morales como el creador de un plan negro, un plan negro en contra de Luis Arce Catacora. Recordemos que Evo Morales ha acusado al gobierno de participar en cierta extraña amistad con la derecha, que no existe una derecha en Bolivia, pero a cualquier opositor que aparece, tanto Evo como Arce lo tildan de derecha, mentira, en la derecha no existe como tal, pero bien les sirve para victimizarse como los típicos socialistas que son, tratar de utilizar a cualquier adversario, tildarlo de derecha y de ahí lloriquear para pretender ser parte del bando aliado del país. La típica táctica del viejo libro del socialista moderno. Y la táctica o la maña que quiere aplicar Evo Morales es acusar a Arce de un plan negro, tratar de expulsarlo del MAS y transformar al presidente de Bolivia en un enemigo directo del masismo, tildarlo muy probablemente de traidor y hacer lo que siempre ha sabido hacer Evo Morales y cualquier político socialista, victimizarse, lloriquear, acusar a cualquiera que no obedezca sus órdenes de traidor, lo típico de siempre. En otras palabras, tengo otro dato donde Evo Morales hace mención a lo siguiente. Él señala en su Twitter que existe un plan negro para defenestrar a Evo. Esto es falso, completamente falso. El único plan negro de manera institucional, estructural, con autores intelectuales y autores materiales es Evo. Y lo estoy diciendo públicamente, aunque me digan cualquier cosa algunos compañeritos. Él es el que tiene el plan negro a nivel regional, municipal, departamental en todo el país. No solamente es Cochabamba y, por supuesto, a Luis Arce Catacora. Quiero decirles lo siguiente. He recibido llamadas de exdirigentes, de exautoridades políticas del trópico de Cochabamba. No voy a señalar los nombres, en su momento lo voy a hacer. Donde ya los próximos meses va a haber un congreso a nivel nacional del MAS. ¿Qué se pretende hacer en ese congreso a nivel nacional? Se pretende primero ratificar a Evo como el máximo presidente y líder, no solamente de Bolivia, sino de toda Latinoamérica, de todo el mundo, con una resolución. Muy bien, el otro paso es que en ese congreso, de aquí a algunos meses adelante, en este año, pretenden expulsar con una resolución de este congreso del MAS a nivel nacional, que lo van a realizar en el trópico de Cochabamba, expulsar al presidente Luis Arce Catacora del movimiento al socialismo, incluido a David Choquehuanca. Yo no creo que Evo Morales mienta cuando se refiere a que existe un plan negro en su contra. Cualquier socialista, señores, y presten atención a esto, cualquier socialista es traicionero, es una sucia y traicionera persona. Persona, rastreros como nunca, mentirosos como siempre, inventan, fabrican noticias, cuando tienen poder, encierran a cuanto opositor aparezca, sea de su ideología política o no. Ambos son traicioneros, ambos son de muy mala entraña, ambos tienen ideología que permite la violencia siempre y cuando sea en beneficio de su objetivo personal. Y cuál es el objetivo personal de ambos, ser un segundo Fidel Castro en Bolivia, ser fidel en Bolivia, vivir de la política, endiosarse y que todos los crímenes cometidos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, queden en la impunidad. Ese es el objetivo de ambos, y para cometer ese nivel de destrucción al país y de destrucción a la democracia y a la libertad, es necesario ser una sucia rata traicionera. Tanto Evo como Arce buscan el mismo objetivo. Claro, no puede existir dos mandamases, solo uno puede ser considerado el segundo Fidel de la historia. Qué sueño más repulsivo, más asqueroso y repugnante, que solo en la mente de un triste y monstruito socialista podría ser un sueño a alcanzar. No conformes con eso, esta persona que ha participado de esa reunión de la plana mayor en el trópico de Cochabamba, presidido por Evo, también han definido que en ese congreso se va a expulsar también a Andrónico Rodríguez, al joven. Y eso le estoy advirtiendo ahora, en esta conferencia de prensa, eso es de aquí para algunos meses atrás, o sea, parte de un plan. Entonces, ¿quién tiene el plan negro a nivel nacional y a nivel departamental? Es Evo. Qué pena que estén en esa línea, en vez de ayudar, en vez de trabajar, más aún si somos de una familia del movimiento al socialismo, deberíamos de defender, apoyar a la gestión, al gobierno nacional que es del más. En otras palabras, amigos de la prensa y a todos quienes nos ven, este ciudadano, todos los días, si es posible, voy a decir la verdad. Aquí no termina toda esta información. Tengo mucho para hablar y con documentos. Si es que estas personas que hoy se llenan la boca de expulsarme, que lo piensen mil veces. Y quiero decir lo siguiente y con esto quiero concluir. No le mientan a Cochabamba, no le mientan al país, por favor, señores dirigentes del MAS, etcétera, a todos quienes son seguidores netos de Evo, no le mientan. Hace años atrás hablan de expulsión a diputados. Hace meses atrás hablan de expulsar a siete diputados en este departamento. ¿Le han expulsado? ¿Le han sacado de su curul? Ahora hablan de expulsar a Joel Flores del Consejo Municipal y pedirle o quitarle la silla o el curul que le corresponde supuestamente a esta sigla. ¿Lo van a hacer? ¿O lo están mintiendo al pueblo cochabambino? ¿O lo están mintiendo a la militancia del MAS? No se hagan la burla. La militancia, el pueblo cochabambino, el país merece respeto y el respeto se la dice con la verdad. Por otro lado, he escuchado hablar a Juanita Ancieta, antigua dirigente. En vez de estar hablando... Antes de ir con Juanita, a los masistas, tanto a renovadores como a evistas, les encantaban a gloriar a su líder. Les encanta endulzarle el oído porque, claro, besan los pies que más adelante les darán un poquito de impunidad. O les darán beneficios, ¿no? Mientras más agachas la cabeza, más servicial eres, más peón eres, pues te darán un par de migajas por ahí. Les voy a demostrar qué tan rastreros, qué tan ratas son ambos, arce como Evo. En el pasado, Evo Morales ha prometido al país, en el 2007, que Olivia sería potencia regional en 10 años. En el pasado, Evo Morales utilizó a gente desvalida, que tenía capacidades diferentes, y gente inválida, obviamente, para ganar votos, prometiéndoles un bono. Cuando estas personas de capacidades diferentes le exigieron el bono y protestaron, ¿qué hizo Evo Morales? Mandó a su sarta de delincuentes, policías, a detenerlos, a agredirlos, a gasificarlos. Así de rata, así de rastrero, así de repugnante Evo Morales. Entonces, hablemos de Arce. Cuando Yanín Áñez era presidente constitucional de Bolivia, le entregó a Arce un salvoconducto para poder hacerse atender en el extranjero. Cuando le tocó a Arce pagar esa deuda, esa deuda moral, se rió, se hizo la burla de Yanín Áñez. ¿De qué manera? Fingiendo que la iban a tratar en un hospital de su confianza. La sacaron afuerita de la cárcel, donde estaba, y la volvieron a meter, jugando con la salud de la ex presidente constitucional de Bolivia, Yanín Áñez. Así de rata, así de repugnante es Luis Arce Catacora. Ambos son una mala noticia para el país. Ambos son el tipo de desgraciado que nunca en su perra vida debió tener un cargo político. Pero lo tienen, porque claro, ha de haber bastante poder detrás de ellos, si no me refiero de manera directa. Quizás sus amigotes, esos que le quitan el testículo a alguien y le quitan un globo ocular a alguien y hacen aparecer por ahí tirado por la calle muerto. Quizás eso tiene algo que ver con el por qué estos individuos están en el poder actualmente. De expulsar, de traidor, de transfuga, compañera Juanita, te conozco muy bien a ti, muy bien te conozco. Es mejor que digas la verdad de los 10 millones de bolivianos que te han depositado a tus cuentas particulares en el gobierno de Evo Morales Saima del Fondo Indígena y a otros más. ¿Por qué no dices la verdad al pueblo cochabambino? ¿Qué proyectos has ejecutado? ¿En qué programas has invertido? Por chismería he escuchado que dice que has devuelto 5 millones y el resto. ¿Dónde están esos 10 millones? No tengo miedo para decir la verdad. Ahora, si ellos quieren decirme que soy artista, soy mariachi, soy folclorista, soy carquero, charanguero, háganlo. Si quieren hablar de los procesos que yo tengo, por otras instancias, háganlo, no tengo miedo. Que conozca el pueblo cochabambino, que conozca el pueblo boliviano de los procesos que me han hecho incluso Manfred a mí. No hay miedo, no hay temor. Mientras tengamos la conciencia tranquila, mientras no hayas cometido ningún delito, vas a estar firme y agradezco. Yo no estaría tan seguro, señor Joel. De hecho, dentro del masismo no se está peleando por ser el mejor presidente del país. Se está peleando por la impunidad. Tiene una guerra interna por quién tendrá más impunidad que el otro, quién obedecerá y quién mandará. Eso se está peleando. Y como usted se siente tan cómodo, tan intocable, tiene la ligereza de decir, por supuesto, quien no tenga delito, pues, no tendrá nada que temer. Mentira. Hay varios masistas como usted que tienen delitos que no avanzan. ¿Por qué será? ¿Será porque tienen la tarjetita azul que les permite ser delincuentes? ¿Que les permite tener impunidad? Probablemente por eso. ¿Por qué el atropellador de niños, el borrachito del pueblo cruceño, el sociable, el masista sociable, saben a quién me refiero, no está en la cárcel? ¿Será porque es masista, porque tiene la tarjetita azul? ¿Por qué al individuo que se inventó una ciudad robándose un millón de dólares no está en la cárcel? ¿Por qué el alcalde masista de Cochabamba, que fabricó un puente que se cayó a los dos meses, no está en la cárcel? Porque tienen impunidad. Y eso es lo que están peleando tanto, Evo y Arce. ¿Quién tendrá más impunidad que el otro? ¿Quién será más intocable? No creo que sea porque ustedes no hayan cometido ningún delito. Rolando Cuellar tiene 19 denuncias, que nunca avanzan. Evo Morales tiene denuncias por estupro. Nunca avanzan. Así que yo no tendría el atrevimiento de decir el que nada debe, nada teme. Porque a ustedes nos benefician la justicia podrida, la justicia que se somete. Y no así una justicia imparcial. Han tenido el atrevimiento de decir que en Bolivia hubo golpe de estado. Porque claro, es mejor para ustedes, tropa de maleantes, decir que hubo golpe en lugar de investigar el fraude. Porque en el fraude muy probablemente está el 99% de los masistas inmiscuidos y cómplices de ese fraude electoral. Les conviene más gritar golpe, golpe, golpe que investigar un fraude. Porque no bastarían las cárceles en el país para meter los presos a todos ustedes, sarta de delincuentes. Señores, ese ha sido el video de hoy, cortito. Seguiremos en otra oportunidad. Por favor, compartan el video. Y el plan negro contra Arce, contra Evo. Para mí los dos son reales, muy reales. No porque uno sea más bonito que el otro. Porque los dos son del mismo, han sido cortados por la misma sucia y pútrida tijera. Gracias por ver este video. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.